Servicio Técnico Rufino Servicio Técnico Rufino Reparación técnica en general de artículos del hogar Reparación de secarropas y lavarropas Todas las marcas Servicio Técnico Rufino Soluciones y mantenimiento de electricidad domiciliaria Cambio de luminarias, llaves, tomas, circuito interno Ampliación y modificación de cableado Servicio Técnico Rufino Una solución rápida y a domicilio Llamando al 3382 468 880 Pago con todas las tarjetas Servicio Técnico Rufino Más que un servicio, un compromiso Más que un servicio, un compromiso